El pensamiento hoy es una advertencia. A mí me gustan los pensamientos cuando devienen advertencias. Sí, le dan un poco de miedo. En cambio, no las advertencias cuando devienen pensamientos. No se pretenden pensamientos. Perdón, interrumpo esta transmisión brevemente y continúo. Porque aquí me dice la gente de la Fundación Al Libro que esta feria de Libro es un futuro con libros. Se lo buscaron amplio. Un futuro con libros. Esta es la peor de todas. Es la más intimidatoria. Un futuro con libros es una amenaza o una advertencia o un pensamiento. Porque además no dice cómo estarán los libros. No, y además me suena a saber que algo dicho desde la derrota. Usted dice que frente al e-book... Claro, un futuro con libros. Sí, vamos a hacer los libros. Es como vio los editores de diarios que siguen insistiendo en que va a existir el diario en papel durante muchísimos años. Y no miran los índices de ventas que caen, caen y caen en todos los diarios del mundo. Pero y siguen diciendo, no, la gente va a preferir el papel. ¿Y qué quieren que digan mientras se hagan los dueños? Frente a todas las evidencias que dicen todo lo contrario. Espere, espere, espere. Estoy haciéndome eco de... Igual no confunda un diario con un libro. No es lo mismo. El libro va a tener otro, tiene otro vericueto. Además, siempre es un objeto llamativo. Pero señores, espere, un poco. Entonces, de estos debates se van a dar mucho en la feria de libros. No los vamos a resolver aquí. Claro, con las mismas palabras que estamos diciendo. Papel, papel. Y no vamos a participar de esa discusión. Falta papel. En la Argentina, señores. Sí, estaba haciendo un chainete. Sí, sí, también. Claro. Bueno, un futuro con libros. Sí, es horrible. Yo no lo involucro a usted. Lo digo yo. Es horrible el lema de la feria. Yo también lo digo. ¿Por qué no me involucra a mí? Yo de que lo dicen ustedes, lo voy a decir también. No, pero usted va como ahí, tiene que disertar. Qué lindo esto, qué bien. No creo que yo les guste mucho tampoco. Hasta que se olvide, claro. Bueno, señores. Bueno, hablábamos de una advertencia. Sí. Y esta advertencia tiene que ver con el frío. Porque hoy hace calorcito. Ah, sí. Pero se viene, ¿eh? Se viene. Se viene, se viene, se viene. Este calorcito es pan para hoy y frío para mañana. Sí, señor. La viene amasando. Bueno, eso lo dijo usted. Cualquier día usted se levanta, a lo mejor no se prepara bien, se duerme destapado. Fuiste. Y amanece duro. Claro. Sí. Como una piedra. Como un anciano esquimal dejado a merced de los osos. Y entonces ahí se le ocurre a uno y dice, ay, voy a ir a prender la estufa. A prenderla. Sí. A prenderla. Ah. Y descubre que no tiene el combustible indispensable. No tiene combustible. El combustible indispensable es horrible. Ahí está. Pero es mejor que un futuro con libros. Papel, papel, papel. Papel es el combustible indispensable en este caso. Y entonces, ¿qué hace? No, descubre, por ejemplo, que no la purgó. Perdón. Yo nunca purgué. Ah, error. Y mucho menos una estufa. Error. Mucha gente cree que la estufa no hay que atenderla. Sí, pero una estufa purgada me suena un poco obsceno. Y una estufa atendida también. No basta con que tenga calorcito, señor. Le suene como le suene. Es la vida. Es el invierno. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer? Debe llamar al gasista matriculado. Buenas tardes. Buenas tardes. Así se llama. ¿El señor gasista? Sí. ¿Es matriculado? Sí. ¿Dónde se hizo matriculado? Ah, espere. La tengo en trámite. ¿Qué cosa? No, señor. Aquí, en esta casa, únicamente entran gasistas que lo hayan matriculado una y otra vez. Y arriba abajo. Pero, señor. Bien matriculado. Nada de improvisaciones. Nosotros tenemos que renovar nuestra matrícula ante el... ¿De cuánto? El Ente Nacional del Gas. Ajá. Es un ente que matricula. Claro, que matricula y vigila todo lo que tiene que ver con gas en el país. Y ahí lo matricula. Sí, por ejemplo, la matriculación. Por ejemplo. Y escúcheme, ¿cómo es eso? ¿Es un trámite doloroso? No, tenemos que dar un examen, le hacen preguntas, algunas prácticas, y con eso usted le da una matricula. Es peligro. Con lo cual está tipificada la tarifa de cada cosa. La del purgar una estufa. Sí. Pero eso, escúcheme, ¿eso será una superstición? ¿Purgar una estufa como el empacho, esas cosas? No, señor, es así. También tiene... Me dice purgar la estufa la otra noche. ¿Cómo te la purgan a vos? Bueno, con una cinta. Te sacan del estómago y van a la estufa. No, pero eso... Van usando el antebrazo. Claro, van usando el antebrazo como medida y podés creer, cuando querés acordar, tenés la mano en el piloto. Sí. Bueno, pero por supuesto, porque... Usted probó en sacar la tapa de la estufa. No sé qué estufa tiene usted, si la suya es catalítica, ultra roja, de tiempo balanceado. La aurora del tiempo de la inundación, de cinco velas. Ah, cinco velas. A querosene. Sí, pero eso, señor, es peligrosísimo. Sí, es una bomba, me dijo el señor. Y bueno, ¿cómo va a poner eso? Con material combustible que emana gases tóxicos. Ah, sí, sí. Que le consume oxígeno. No sea delicado. Que le voglio dire. Bueno, después tengo un bracerito, que nunca viene mal. Eso es lindo. Eso es lindo, pues sirve para el mate también. Claro, a la noche cierro bien. ¿Cómo va a cerrar bien con un bracero adentro, señor? Y con burlete. Se va a fechear. Que no se vaya, que no se vaya el calor, que no se vaya. Pero de... Ahora, ¿qué novedades hay en la... Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, cómo le va? El ingeniero Vicente es especialista en artefactos modernos para calentar el ambiente. Sí, señor. ¿Qué es lo último que nos proporciona la tecnología? Bueno, hay mucho, tenemos, depende de cómo sea el ambiente, por supuesto. Frío. Yo me estoy preguntando cuál es lo último que proporciona la tecnología, qué tiene que ver cómo sea el ambiente. No, porque yo se lo puedo mencionar, y usted no va a ver novedad alguna, si yo le digo estufa. No, no. Ciertamente. Es decir, las ciencias no adelantan en absoluto. Igual en dar calor tampoco se ha avanzado tanto en el sentido que usted busca los avances. Ah, bueno, listo, gracias, señor. No, espere, espere. Gracias por su visita. Usted busca algo que yo le diga que hay algo robotizado. Si sabíamos, no nos molestábamos. Sí, eso estamos esperando, toda la humanidad está esperando. No, no está esperando. Eso para no morirse asfixiado con un tarro de durazno agujereado arriba del calentador. No, señor, hay tecnologías que por exitosas no cambian tanto. Mírelo al tenedor. ¿El tenedor del libro? Sí. El tenedor está ahí. ¿Quién es? ¿Así le dicen al muchacho? No, señor. Conozco a uno que le decían cucharas, pero por otra cosa. Le hablo del tenedor como utensilio. Ah, ¿qué? ¿Se saca el frío con el tenedor? No, señor. Me imagino cómo, déjese de jorobar. El tenedor sigue en pie desde hace cuánto que se inventó y sigue siendo efectivo. Hace tanto que se inventó. Es uno de los primeros inventos, señor. La estufa, como la conocemos hoy, a gas, que le viene de gasista. ¿Es posterior al tenedor o no? Ah, bueno, como la conocemos hoy. ¿Cómo la conoces hoy? Ayer no la conocías. Mire, hay dos grandes vertientes en calefacción. Sí. La uno y la dos. La uno es a gas. Sí. La dos es con electricidad, energía eléctrica. ¿Y el raso láser? ¿Cómo va? El rayo láser ha invadido todas las áreas del conocimiento humano. Sí. Y sin embargo, ¿qué pasa con las estufas? ¿Por qué no hay estufas a rayo láser? Porque no sirve el rayo láser. ¿Cómo no sirve? Sirve para todo. Se puede hacer operaciones. Yo me he operado este ojo. No, este. Ah, bueno, el otro, señor. ¿Pero usted se calienta con un rayo láser? Ah, no. No, siempre. Pero, señor, es que no está hecho para eso. Escúcheme, ¿puede derribar satélites a distancia de millones de años luz? No, puede perforar algunas superficies, pero con una concentración de rayo láser que escapa a mi competencia. Ajá. Porque yo soy gasista. ¿De cuál sería? Soy gasista. Ah, gasista, claro. Como matriculación en trámite, le dije. Ah, yo sé que era ingeniero. Como si fuera gente de tránsito y le pidiéramos que curara el cáncer. Y claro. Con razón. ¿Y usted qué sabe de rayo láser? No sabe nada. No, no sé nada. ¿Qué sabe de calefacción? Nada. Nada. Y sigo sin saber, porque lo hemos llamado a usted para sacarme de esta ignorancia. Bueno, le dije que... Se lo explico para que lo entienda. Hay dos grandes vertientes, correcto, gas y electricidad. El gas y la electricidad. Bien. El gas, a su vez, se divide, se ramifica en otras posibilidades. Claro, me imagino. Pero ¿usted qué va a hacer? Hay todo un delta de cuestiones. Sí, y así hasta llegar al resumen. Una ponencia acerca de calefaccionar ambientes. Bueno. Si usted tiene medianera o salida del exterior, le recomiendo tiro balanceado. Hay que hacer el agujero, eso sí. ¿Por qué hay que hacer el agujero? Porque tenemos que poner la conexión para sacar los gases hacia afuera. Ah. ¿Cómo no se nos ocurrió antes en casa esto? Claro. ¿Por qué? Entonces, no le calienta tanto. Claro, porque sale todo para afuera. Tiene alguna pérdida de calor, tiene. Claro. Y consume más gas. O sea, usted tiene que subir... ¿Subir a dónde? Al techo. No, subir la graduación del gas. Cuando subo a acomodar la antena de la tele, por ahí pudo el paso arriba de la estufa. No tiene que subir a ningún lado, señor, de la estufa. Digo, tiene que correr a la perilla del televisor. Quizás un poco más que si la compara con una estufa infrarroja, por ejemplo. ¿Y la fogata? Pero la fogata es primitiva. Sí, es primitiva, pero por lo menos no tengo que subirme arriba del techo. ¿Pero usted tiene un hogar? Sí, señor. Gracias a Dios, sí. Un hogar, como mi señora esposa y mis hijos. No, digo, un hogar, señor. Una hermosa familia tiene el caballero. Un hogar a leña. También. Cuando hay que pegarle y hay que castigar, está muy bien. A veces se la surta. Pero señor, digo, ¿qué personas pero ves? Leña, leña, vamos. Tanto. Un hogar a leña o con leños, porque también tenemos el simil leña. Ah, ¿cómo es el simil leña? ¿Quiere decir que esos leños que uno ve en las casas de los amigos no son tales? Candentes, sí. Candentes, sí. Bueno, algunos, si usted le ve... Son de plástico, me imagino. No, no son de plástico. Pero si usted le ve que el fueguito es azul... Sí. Sí. Bueno, no, eso no es leña. ¿Y tampoco es fuego? ¿Es el agua eso? Es gas. Es gas. ¿El gas se ve azul? No, es leños que son a gas, que son simil leño, no son leños. ¿Cómo? Yo lo veo y me parece... Pero sí, idéntico. Patente, patente. No, y no ve que la llama es muy pareja. ¿Qué sé yo? Yo miro y digo un tronco, chau. Bueno, no, pero siga mirando. Cuando ve un tronco, digo un tronco. Usted ve el árbol y no ve el bosque. Ve el árbol y no ve el bosque. Examinando. Si se llega a quemar un bosque y sabe dónde va a parar la casa, escúcheme. Usted se queda en detalle. Usted, míreme, deme un golpe de vista. ¿Qué ve? Un tronco. No, señor. Y en cualquier momento vas a estar cubriendo. Sin embargo, el gas. Mire un poco más allá, señor. Allá está el... ¿Cómo le llamaban? Aquel es el... El ente fiscalizado. El de Nargaz. Sí. Si usted ve la llama pareja, sí. No es leño natural. No ve chispa, no es leño natural. Llama azul, no es leño natural. Hay olor a gas, no es leño natural. Vamos a abreviar. Nada, nada, nada es leño natural. Diga la verdad. Yo estoy por la electricidad, doctor. Me gusta el calo-vientor. ¿El calo-vientor? Sí, Carlos Vector. Calo-vientor, ¿no es? Sí, es su nombre. Viene de viento, de calor y viento. Calo-vientor. No, calo-ventor. Calo-vienta. Bueno, llámenos como quieras. Si quiere, yo eso... Estúfale, podemos decir también. Eso tiene que hablar con electricistas, ya no gasistas. No importa, pero usted tiene que tener... Algo debe saber, hermano. Tengo una matrícula en trámite de electricista, de técnico en electricidad. Ah, me la viste, ¿viste? Técnico en electricidad. Si la están haciendo. Sí. Pero esa... Para sacarla nosotros, por ejemplo. Esa demora un poco más. Tienes que estudiar, señor. ¿Qué se cree? Que la vida... ¿Qué vas a estudiar de... De electricista. Técnico en electricidad. Sí, se estudia. Si tuvieras estudiar médico o abogado. No, señor. No hay más carreras. Hay escuelas de oficio, señor. No les di el tema, porque estamos preguntando por Carlos... Hay dos carreras. Médico o abogado. Sí, como gas y electricidad. No, señor. Hay muchísimas más. Gasista. Bueno, gasia. No, no. Gasista. ¿Y qué tal los odontólogos? Ahí andan. Bien, ahí andan. Pero, por ejemplo, fíjese los presidentes de la nación. Ahí está. ¿Qué son? ¿Son todos médicos o abogados? O abogados, hombre. Vivo algún gasista. A ver, déjeme pensar. Por ejemplo. Sí, pero aparte. Hubiéramos volado. Justamente. No era natural. Bien. Respóndanos algo, por favor. Me quedé pensando en los presidentes. Ya sueña con el poder, ¿ve? El presidente recibió y ya quiere estar ahí arriba. ¿Para cuándo un electricista como presidente de la nación? Sí, seguí participando. Pero, pero no. Le consume mucho eso, ¿eh? En la cama. Ahí sí. Estos artefactos tan elegantes. No han ido progresando. Por ejemplo, una manta eléctrica. Una almohada eléctrica. Sí. Una colcha eléctrica. Una pareja eléctrica. No, la colcha eléctrica. Sí. Para mí. Qué lindo. ¿La nombra? La frazada eléctrica. A mí me asusta. A mí me asusta. El ladrillo eléctrico para ponerse en las patas. Pero me da ganas de ponerme un pijama. En los Estados Unidos el 80% de las frazadas son eléctricas. No, pobre vos. Nosotros lo vimos con estos propios ojos. Y no dábamos... Sí, sí. Que aquí ve. ¿Qué van a hacer eléctricas, señor? Parecen, si no. Sería carísimo. Imagínense el 80% de un país sosteniendo las frazadas eléctricas. Pero es que mirá que en Estados Unidos hace mucho frío. Vos vas al centro. Ahí está. Al centro, por ejemplo. Sí. Gácer. Claro. Al centro de los Estados Unidos. Depende de la región. Vaya a Florida. A Utah, ponele. Ahí está. Bueno, en Uruguay. Claro. En Salt Lake City. Bueno, sí. También hay que se va a Washington. Está lleno de mormones y de hielo. Claro. ¿Por qué se dejan lavar los mormones, señor? Claro. Porque tienen frío, señor. No, eso es tradición. Además, no se dejan lavar los mormones. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No son los mormones de lavar. Lo mismo, son los Amish. Los Amish, sí, sí, señor. Bueno, esos son los que tienen muchas chicas. Eso también, los que se visten. Bueno, pero están mezclados todos. Para que necesiten estufas. Nosotros fuimos a venderle estufas a los Amish y no lo compraron ninguna porque no pueden usar electricidad. Porque no eran los mormones. Primero, no somos mormones. Segundo, no podemos usar electricidad para no ofender al señor. Pero, señor, ¿no ves que a usted lo va a agarrar el invierno desnudos, por no decir otra expresión popular? Vamos a ver quién agarra quién. Lo va a agarrar el invierno así y no tiene nada instalado. ¿Usted quiere ponerse un caloventor, por ejemplo? No, ¿ya sabe lo que quiero? A mí lo que me interesa mucho es lo que se llama... ¿Cómo es eso que se pone en el piso? Ah, la loza radiante. Eso es. Ah, la loza radiante. Sí, tenemos hoy un amigo... Sigue leyendo nombre, además, loza radiante. Loza radiante parece como... Parece un verso patriótico. Sí, pero cuidado. Loza radiante. La loza... Melancólica imagen de la patria. La loza radiante. La loza. Tiene muchos riesgos. Tiene muchas contraindicaciones. A un amigo que tenía loza radiante se le fue para arriba, se le soltó el automático y empezó, se le calentó el piso, que andaba como pollo arriba de una lata, ¿no? Sí, tiene que andar. Se dio cuenta por las mascotas, se le ganaron en la cama, primero un gato y un perro que tenía. Y ahí empezó a sospechar que algo pasaba. Y sí, ya. Nunca fueron tan obedientes. Y después se levantaba al baño y tenía que ir a los altos. Porque tenía una temperatura del piso de 120 grados. Sí, señor. Sí, además la instalación. Yo una vez me tocó vivir... No, me tocó porque fue casi... No, dígalo, dígalo. Porque si no lo quiere contar... Estamos en confianza. ¿Quién no tiene una humillación? No, digo, fue casi contra mi voluntad, pero bueno. Me tocó vivir en un departamento en Villa Crespo. No, en Villa Crespo es un dato aparte. No está claro. No está claro, pero puede darlo si quiere. Está bien, bueno, se me escapó. Que tenía loza radiante. A todo el mundo le puede pasar algo. Es el último programa desde la cama de quien les habla. Te lo juro. Señor, por favor. No sé si se ve ahora. Yo vivía en un departamento. ¿Usted ya era gasista entonces? ¿Ya se lo había matriculado? No, señor. Mi vocación nació mucho después. Sí, claro. Bueno, pero dejémoslo... Tenía loza radiante. Pero era una loza radiante central del consorcio que yo no manejaba. No, claro, no, sí, sí. Entonces la tenía arriba y la tenía abajo. Y no la manejaba usted. Y no la manejaba yo. Una situación tremenda. Porque tenía el piso caliente y el techo caliente. Porque el techo... ¿Cuál era su nombre? Vicente. Vicente. Vicente Piso Caliente. Porque el piso de la señora de arriba, que es mío... El techo. Muy bien, señor. Claro, como es la lógica irrefutable del consorcio. Me gusta que sean todos parientes. ¿Y el piso? ¿Y el piso? Era el techo de la de abajo. No. En una casa de departamentos, sí. Eso, claro, imagínese un pandemonio. Sí. Claro. Que no sé si le dije que era en Villacrespo. En Villacrespo, pero después se arrepintió. Ah, cierto, me había arrepentido. Sí, sí. Lleno de ancianas. Yo era el único... Se vio cómo es Villacrespo, no hay otra cosa que anciana. Vieja Crespo, le dije. Que querían más, más y más. Guardia Vieja está por ahí. Sí, todas las ancianas quieren más, más y más. Las ancianas sin ancianas. Especialmente en Villacrespo. Pero sí, y le pedían al portero. Más cuando tienen el piso y el techo caliente. No hacen más que pedirle al portero. Se siente como en un tostado, imagínese, la pobre mujer. Pero sí, yo le decía... A Jeremías se llamaba el portero. Ah, con razón. Y todos tienen nombre de libros de la Biblia. Ahí está Ezequiel, sin ir más lejos. Ezequiel, Jeremías, Samuel, Jueces, Reyes... Salmos, el viejo Salmos, el viejo Salmos sin abandono. Lamentaciones, Oseas, Jonás... Apocalipsis, el antiguo Apocalipsis. No, pero ese es de los cristianos. Sí, bueno. Hablando de los libros... Ah, el viejo Salmos sin abandono. Y terminan con los libros ageográficos y las crónicas. Muy bien, ahí está. Ahora, si querés, seguimos hablando, viste. Si las tru... ¿Qué te crees? Que no somos ya... El señor era de Utah, dijo. El señor está en el cielo. Es un inmigrante. Soy rabino. A la tarde trabajo como rabino. No, pero aquí a Jeremías yo le decía... Jeremías, afloje un poco. No te quejes más, ¿no? Afloje un poco, me dice. Pero acá las señoras me piden más y más... ¿Hablabas así, Jeremías, no? Sí, más calor. Sí. Por lo tanto, yo tenía que promediar... ¿Y cómo promediar? El termostato de las viejas. Discúlpeme que lo diga así, porque... Sí, dígalo. El encono me dura todavía aún. Ya se puso en contra Villacrespo. Ahora la tercera... No, digo, me tuve que... No, yo quiero a Villacrespo. Es un barrio de... Bueno, sí. Mar de Chaleón. ¿Qué tuvo que hacer para promediar? No, nada. Aguantármela, ¿qué? Ah, entonces usted no estaba promediando. No, el promedio... Se estaba aguantando como un cobarde. Sí, mi promedio movía muy poco. O sea, mis valores movían poco el promedio. No me decían nada, nada. No había muy poco. Lo que hay que hacer es abrir todas las puertas, tirar agua... Sí, romper los vidrios de la puerta de calle. Mire, yo ahí creo que nunca me puse dentro de lo que era mi casa... Sí. Otra prenda que no fue un calzóncillo. Nada más. Claro, por eso las viejas no lo querían. Claro. Pleno invierno. Y yo no me podía ni poner una remera que ya decía qué calor... Ya le transpiraba todo. Sí. Y también con sus costumbres, claro. Y qué... Bueno, entonces, ¿no me aconseja usted la loza radiante? No, para nada. Y tiene un segundo problema. La loza radiante es agua que circula por caños, ¿verdad? Agua caliente. Agua que podríamos nombrarla así. Bueno, nombremosla así. No sea gaseosa una loza radiante de gas. No, no, no. Esto es... Agua caliente. Agua caliente. Agua caliente. Así la nombraban los siux. Agua que circular por caños. Usted tiene... Y no hay... Perdón. Loza radiante eléctrica. Ahí está. Como una plancha, digamos. Pero claro. Pero sí. Pero sí. Usted aprovecha y se plancha los calzoncillos en el piso directamente. Y hace los bifes también, los churrascos. Ah, ¿por qué no? Ahí está. Y los calzoncillos los planchan en el techo. ¿Quién dijo que las ciencias no adelantan? No, señor, eso es un infierno. Quisimos adelantar las ciencias en este minuto, más que todos ustedes en el último siglo. No, además se le quema... Imagina usted tiene los muebles con patas de madera. Le va prendiendo las patas. Y se le chamusca un poquito. Se le chamusca todo. Pero es lindo el olorcito de la madera que va como quemando. Bueno, pero usted decía... Que se le puede haber una filtración. De agua. En un caño de agua. Y se le empieza a hacer... Se ahoga. No, usted tiene piso de madera, por ejemplo. Y usted nota que se le hace bulto. Bueno, en fin. Como globo. No estamos hablando de eso. O globo. Tiene que levantar todo el piso. Va un plomero. Lo peor es que empiece a salir agua y usted una noche... Claro. ...se encuentre nadando... En agua caliente. En agua caliente, con los muebles flotando. ¿Y si no sabe nadar? Y claro. Y su novia que dice, no sé nadar, no sé nadar, aferrada a la mesa de luz. Como abrazada a un rincón. Usted tiene que empezar a llamar a los bomberos. Vienen los bomberos y dicen, ¿qué es un chiste esto? Le tiran fuego, sí. Porque vio que el SOS no funciona cuando hay agua. No. No, es más complicado lo del agua. Cuidado con el agua. Cuidado con el agua, sí. ¿Por qué me lo dice? No, en general. Porque digo, en general tememos más al fuego que al agua. Sí, yo, por ejemplo, en el medio del mar, le temo más al agua que al agua. Sí, ahí está. Bueno, por supuesto. Ah, bueno, no sé si hay que ver. Pero yo digo, es difícil que se lo inunde, pero sí que tenga una pérdida. Va un plomero y le dice, acá hay que levantar todo. Se lo dice así. ¿Sabe cómo se lo dice? ¿Cómo se lo dice? Acá hay que levantar todo. Otra vez se lo dice. O sea, el crédito, yo soy sordo. Usted me quiere decir que me está intimidando monetariamente. Vamos. Me está haciendo una intimidación de greguita. Llámenlo J. ¿Eh? Llámenlo como quiera. J. Claro. Acá hay que levantar todo. ¿Cuánto puede salir, por ejemplo, un rescate de esas condiciones? No, hay que ver con qué nos encontramos. Primero hay que levantar todo. Conmigo se encuentra. Usted es el plomero. Por supuesto. Me imagino por ese tono que tiene. Parece que fuera el capitán del Titanic el tipo. Tengo una matrícula en trámite. Sí. Como plomero. Vienes a acordarse. Y hay que ver con qué nos encontramos. Levantamos el piso. ¿Qué nos encontramos? Todo completo. Sí. También creo que el dormitorio... Así me dijo el médico. Hay que ver con qué nos encontramos. Sí. Dice que tiene la lista de enfermedades. Porque cada enfermedad tiene un precio. Sí. ¿Qué serio es un médico? Te cargatina tanto. El bademico. Está ahí. Tiene una lista. Cuando entré en el consultorio... Pero es que es un menú. Y escrito con ticetá el precio. Doctor fulano de tal. Doctor. Sí. Y abajo decía... Lista de precios. ¡Qué horrible, señor! Escarlatina, tanto. Grip, tanto. Grip aviar, tanto. Enfermedad psicológica, tanto. Eso estaba... Y todo, así. Pero, señor, eso es poco serio. ¿Qué es una verdulería, eso? No, señor. Es un consultorio. Después, recargo, infección, tanto. Es más caro que todo lo anterior. Gasas sueltas también, porque tiene todos los precios. Claro, sí, sí. Como si fueran las... Indicciones. ¡Oh! Indicciones. Sí. Inyecciones. Ah, inyecciones. Sí. ¿Sabe cómo está hecho con letritas que se aplican en un tablero negro? Que se ponen a presión. Ah, pero esa se mueve. Y hay falta de ortografía. Se conoce que no la ha hecho él. No se cambia nunca. Bueno, yo cuando me estaba revisando, imaginate, hacía fuerza para tener una enfermedad barata. Claro. Esa tengo, esa tengo, decía yo. La cuatro. La cuatro. Me dijo, no mal que no le tocó la siete. La tritinosis. Que es carísima. Por menos de una once no me muevo, decía el tipo. Y no, el tipo dice... Y me explicó. Que no es que yo diga lo que quiero. Ahí está. Es el cuerpo, me dijo él. Dije, usted tiene, aquí está. El cuerpo abre. Hernia. El cuerpo también, sí. ¿Cuánto valía la hernia? 3.500 pesos por día. ¿Por día? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Se la sacan y listo? Ah, eso es lo que cree usted. Depende de cuándo tarda de sacársela. Mientras se la estoy sacando a usted, no puedo curar a ningún otro. Bueno, sí, señor. Pero, ¿saben cómo se llama lucro cesante? Así se llama el doctor. El doctor lucro cesante, un italianito. Pero él dice lucro cesante. Ah, ¿cómo se llama? Lucro cesante. Cesante, sí, eso no hay. Lucro. El doctor lucro. El doctor lucro. Vamos. Bueno, lo mismo con el plomero. Lucro y mi hermana, Lucrecia. Acá hay que levantar todo. Algo que dice el doctor. La levantada. Sí. O sea, así como está, yo le digo, tiene que calcular 4.000 pesos para arriba. Para arriba de arriba. Ahora, una vez que yo le dejé todo roto. Sí. Hay que volver. Con 4.000 pesos, sí. Bueno, no, pero es más caro. Sí. ¿Por qué? Claro. Imagínate. Yo le desmonto todo esto. Sí, de eso estamos hablando. Desmóntemelo porque ya no aguanto. Bueno, ahora, una vez. Está encalándole un cristal. Una vez desmontado. Sí. Esto no se puede dejar así. Puede ocurrir que la pérdida no sea acá. Sea en otra parte. Sea en otra parte. No se cobre el de al lado, señor. Pero yo tengo que romper igual. Tengo que romper igual. No, a mí no me lo rompes. Sí, se lo tengo que romper. No, porque es de al lado la pérdida. Rompe, paga, pincha, cobre. Primero rompéselo al de al lado. No, no. No, yo ya le rompí a la de arriba. Eso ya nos habíamos enterado. Pero no se está volando en la regla ahora. Y no era la pérdida de ahí. Y bueno, pero vos estás rompiendo pisos en vano. Bueno, no. Yo soy más rompedor que plomero, hermano. No, porque uno no sabe. Usted eligió poner losa radiante. Por eso no te matriculan. Pero no, usted eligió losa radiante. Corre estos riesgos, señor. Bueno, entonces. Corto mano. Volvamos a la parte conceptual. Entonces, la losa radiante no. No, la losa radiante definitivamente no. Yo creo que ya no se instalan más losa radiante. Y digo yo, desde el punto de vista médico casi, diría. Sí. Darse calor por dentro. Me refiero a bebidas alcohólicas. Pero también un tratamiento hipocalórico. No. Eso quiere decir otra cosa. Hipercalórico en tal caso. No, hipercalórico tampoco. No, porque eso se... Se refiere a las calorías. No, usted se puede hacer subir la temperatura corporal. Eso quiero. ¿Cómo se llamaría desde el punto de vista científico? Control mental. No, no. Usted sabe menos que yo. Alza térmico sería. No, hay ejercicio para calentarse. Termo elevador. Hay ejercicio para calentarse. Ah, no me digas. Sí. Ellos me habían dicho. Bueno. Alga puertorriqueña. Son ejercicios físicos. A ver. Que algunos se hacen quietos. Por ejemplo, yo estoy en el río Yukon. Sí. Yo estoy en invierno. Ese siempre está por esas zonas. Me agarra la intemperie, me agarra. Sí. Digo, qué frío. ¿Puedo hacer unos ejercicios? Por supuesto. ¿Para no congelarme como un esquimal? Por supuesto. ¿Qué ejercicios se hacen? Son ejercicios de... Respiración primero. Respiración. La respiración baja. ¿Cómo es? Usted hasta dónde respira. Márqueme hasta dónde respira. En su cuerpo. ¿Cómo? ¿Hasta acá? No, señor. De ahí para afuera el aire es libre, señor. Usted inspira aire. Sí. ¿No? Pongamos por caso que el aire tuviera una punta. Tengo que... Imaginemos luego el aire con punta. ¿Hasta dónde le entra el aire? Márquemelo. Bueno, lo tiene alto. Más. Tiene que bajarlo. Bajarlo, bajarlo, bajarlo. ¿Puedo largar el aire? No, espere. Y el diafragma entonces se desplaza. Mi mujer. Se desplaza hacia abajo. Respiración bien baja, como los bebés. Vio que los bebés hinchan la panza. No, nunca vi un bebé respirando. Pero sí. Tiene el meteorismo, señor. Los bebés nacemos sabiendo respirar. Repiran bien los bebés. Ah, inteligentes. Sí, señor. Son más inteligentes los bebés que los padres. Por ejemplo. Claro. Hay padres que no saben ni respirar. Después, el bicho humano, cuando va creciendo... ¿De qué estamos hablando? Sí. La va subiendo. Sí, bueno. La respiración. Y le va quedando cada vez más corta. Pero créeme, yo soy un esquimal que está desesperado en el río Yukon y usted no termina nunca. Pero le estoy explicando. Tengo un ejercicio, por ejemplo, frótese la... No, eso le va a ser... Atrás de la rodilla. Tiene que jalear, explíquele bien al señor. No, puede hacer una inhalación, exhalación rápida y constante, por nariz, por nariz, por nariz. Como un perro. Por eso los perros... Venga para acá. Venga, me escuchan. Que esto se llama... Chúmbale. Se llama en el... Vicente. Solo le falta hablar. En el yoga antiguo se llama hábstrica. Pero si en el yoga no sabían de... Y bueno, sí, señor. Y le dicen hábstrica como si fuera del estómago. Escúcheme. Para no calentar. No, usted se calienta y se despierta con esto que le digo. Si no, estoy dormido. Pero igual, como efecto... Tengo frío, no es que esté dormido. Ese es el maya de la India, claro. Usted es el tipo menos indicado para encontrarse en medio del río Jujón. Lo mejor es que esté abrigado. Lo mejor es que esté en otra parte. Sí, bueno. Lo mejor es que esté abrigado y en Florida. Claro. Bueno, señor. Sí. Discúlpeme, mejor vamos a... Pero al final no instaló nada. Las estufas... No, señor. ¿Qué pasó con las estufas y con todo? Usted no sabe nada de nada. Gracias. Gracias.